El Pesebre El Pesebre se ilumina de un divino resplandor que es el niño que ha caído desde su mansión de amor. Y sobre el humilde establo desciende la paz del cielo y sobre el humilde establo desciende la paz del cielo y allá en la estepa lejana se oyen flautas y rabeles y allá en la estepa lejana se oyen flautas y rabeles. Las mariposas besan las flores y el beso llevan al niño Dios. Las mariposas besan las flores y el beso llevan al niño Dios. La, 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 la. Y sobre el humilde establo desciende la paz del cielo y sobre el humilde establo desciende la paz del cielo y allá en la estepa lejana se oyen flautas y rabeles que allá en este pan lejos se oyen frutas y raveles. Las mariposas besan las flores y el beso llevan al niño Dios. Las mariposas besan las flores y el beso llevan al niño Dios. La la...